Hola, mi nombre es Ana Isabel Contreras Hernández y estoy muy orgullosa de poder participar en este proyecto. Quiero contarles un poco de mi experiencia de por qué UTEL. El día que yo tuve que abrir la computadora por primera vez, habían pasado solamente dos días después de haber regresado de un secuestro. Entonces eso fue demasiado significativo para mí y en las primeras materias me encontraba con lecturas que me sanaban muchísimo. Fue para mí como un ganchito. Cada lectura, cada orientación con los chicos de la plataforma, los tutores, todo. Me ayudaban a salirme un poco de lo que ya había vivido personalmente. Y eso es lo que he encontrado en la universidad. Me han dado el valor de saber que puedo lograr las cosas. Para mí UTEL no solamente ha sido una universidad, sino es la universidad que a mí me dio un cambio radical en mi vida. Yo no busqué a UTEL, UTEL me encontró a mí.